Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Ramírez y te doy la bienvenida a tu programa El Domingo. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a todos los que nos ven por nuestro canal San Pablo México. Nos encontramos en el onceavo domingo del tiempo ordinario y nuestra meditación se titula El Seguimiento de Jesús, tomada del Evangelio de San Mateo. Antes de comenzar, te recuerdo que cada una de nuestras meditaciones las puedes encontrar en tu hoja dominical el domingo. Comenzamos. Jesús llamó a doce entre sus seguidores para anunciar la noticia del reino. Cada uno de ellos tenía su propio oficio y su propio credo. Algunos de ellos eran más conocidos que otros. Sin embargo, los doce, al escuchar a Jesús, lo dejaron todo. Familia, reputación, estatus y lo siguieron. El llamado no es en pasado. El llamado siempre es en presente. Jesús sigue llamando a hombres y mujeres para anunciar el Evangelio. Y no se trata solo de aquellos que deciden vivir en un convento o vivir cerca de una iglesia. Jesús llama a todos sin distinciones. Pero la llamada requiere de la aceptación. Muchos escuchan la voz de Dios, pero pocos lo siguen. Y quienes la siguen, en ocasiones, no la siguen con la radicalidad del Evangelio. Porque Jesús no escogió a doce para que lo siguieran de cualquier manera. La vida del discípulo es clara. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. En ningún momento ellos deben confundir la autoridad con el autoritarismo. Jesús no les dio poder para estar por encima de nadie. Por el contrario, deben ser servidores de todos. Deben estar atentos a las penalidades y a las dolencias de la gente para curarlas. Deben ser hombres de bien para poder expulsar el mal. Deben estar dispuestos a ayudar a aquellos que los necesitan, a los enfermos de cuerpos y de almas. Su misión es una misión redentora. No se impondrán a nadie. Por el contrario, deberán ser los últimos. Y todo esto deberán hacerlo de forma gratuita. No buscarán ser recompensados, reconocidos o alabados. Su recompensa es el llamado. Han sido vistos y tocados por Dios. Esto es lo que importa. Ahora deberán ser causa de bendición para los demás. Hasta aquí nuestra meditación. No te pierdas nuestras reflexiones. Suscríbete a nuestro canal y da clic a la campanita para que seas notificado de nuestro próximo video. Tú también puedes colaborar en la evangelización de tu comunidad con la ayuda del semanario el domingo. Solo coméntale a tu párroco y suscríbanse en atenciónalcliente.com.mx Que el buen Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.